Hoy quien se despide es nada más y nada menos que el capitán de la eterna roja chilena El verdugo que sin clemencia dejaría fuera a la argentina de Messi en dos ocasiones Aunque bueno, a Cristiano también lo haría llorar más de una vez El porterazo que sepultaría también a la España que venía de ganar la copa del mundo También supo hacer historia en cada club que pisó Tanto en el Barcelona como en el City amasaría diversos títulos Incluso hasta con el Betis llegó a ganar una copita Pero lo que hizo con Chile no tiene ni tendrá comparación Hoy con 41 años y con canas en su pelo dignamente nos dice adiós Y en honor a su legendaria trayectoria hoy conoceremos su historia A continuación la vida de Claudio Bravo Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok Y sin más preámbulo empecemos Claudio Andrés Bravo Muñoz nació un 13 de abril del año 1983 en Buin Santiago de Chile Hijo de Marcial Bravo y Nora Muñoz Desde pequeño Bravo sintió esa necesidad de trascender con lo que más le gustaba Ya era el fútbol Lo triste era que vivía en un pueblito muy retirado del centro de la ciudad La primera academia que existía estaba a kilómetros de donde vivía Sus entrenamientos iniciales no fueron del todo fácil Pero tuvo la fortuna de que su padre se convirtió en el superhéroe de su infancia Quien a pesar de trabajar 12 horas al día sacaba el tiempo para irlo a buscar al colegio Esto para llevarlo a las prácticas en un trayecto que tardaba hasta 2 horas en carretera en una humilde motocicleta Si no fuese por este sacrificio diario de su padre jamás ni nunca hubiésemos conocido a Claudio Bravo Después de destacar en todas las categorías inferiores Subiría a la primera división de Chile en el 2002 con el Colo Colo a sus 19 años Nada le fue fácil Con el Colo Colo sus primeros partidos fueron deplorables Claudio parecía tímido en sus primeros encuentros En los entrenamientos él era bestial Pero cuando llegaban los partidos oficiales no sabíamos que le pasaba La inseguridad se apoderaba de él y solían perder por goleadas El mismísimo presidente del club buscó la manera de echar a la calle a Claudio Bravo Pero su mentor Julio Rodríguez metería las manos al fuego por él Le diría al presidente que si quería echar a Bravo también tenía que despedirlo a él Su mentor y entrenador de guardametas veía el potencial de Claudio Él sabía que solo era cuestión de tiempo para que su timidez desapareciera y explotase al fin sus reflejos en los partidos oficiales Y definitivamente así fue Claudio Bravo hizo campeón al Colo Colo de un torneo de apertura en la liga chilena Siendo él el protagonista en la tanda de penales parando dos balonazos Su crecimiento era notorio al punto que Europa ya tenía puestos sus ojos en él Para el 2006 la liga española decide arropar al chileno La Real Sociedad lo ficharía por apenas un milloncito de euros Suena poco pero de cierta forma ya con esto le estaba cambiando la vida para siempre a su familia La Real Sociedad sería su casa durante ocho largas y estancadas temporadas Su primer año no fue fácil y tampoco sería culpa de él El equipo fue bastante irregular y acabaron descendiendo a segunda división Le tocaría remar desde cero a un equipo de segunda No sería hasta la temporada del 2010 cuando Claudio Bravo junto a un puberto y debutante Griezmann y Carlos Vela Sellarían el ascenso como campeones de la segunda liga Llevando a la Real Sociedad a competir ahora contra los más fuertes Ahora compitiendo en primera el equipo era tan pero tan malo Que hasta Claudio Bravo sería por momentos quien cobraría las faltas o los tiros libres Este tipo de hazañas eran vistas en su tierra natal Por ello Bravo se preparaba para la primera de sus grandes citas con la historia Si hablamos del mundial de Sudáfrica 2010 El primer mundial para la generación de oro de aquellos chilenos que dejarían el nombre de su país en alto Claudio Bravo heredaría la capitanía luego del retiro del gran Marcelo Salas Y así iniciaba aquel mundial de Chile en Sudáfrica En el primer partido vencieron por la mínima Honduras Victoria que rompió la sequía de 48 años Que Chile tenía sin ganar un partido en una copa del mundo Vencieron también a Suiza en fase de grupos Pero les tocaría sufrir un golpe de realidad Tras caer 3 a 0 contra la Brasil de Kaká y Robinho Pero bueno al levantar cabezas la historia apenas comenzaba En España su carrera al parecer se comenzaba a estancar La Real Sociedad carecía de estrellas Sin embargo los paradones de Claudio Bravo Llevaron al club a clasificarse para la Champions del 2013 Estaba bien pero Bravo no solo quería participar y ya no Él quería guerrear las copas hasta el final Pero como lo dije su equipo no tenía con qué Por ello en el 2014 el mismísimo FC Barcelona Dio esa hambre de títulos que él tenía Se lo arrancarían a la Real Sociedad por 12 millones de euros La Barcelona de la MCN estaba naciendo Y Claudio sería su portero Pero antes de esto llegaba el mundial de Brasil 2014 La Roja Chilena estaba entrando en su prime En esta copa sepultarían para siempre A la España vigente campeona del mundo 2 a 0 Estaban fuertes Vencerían a Australia 3 a 1 también Pasando así de la fase de grupos Pero ahora en los octavos le tocaría enfrentar nuevamente a su nemesis Y si Brasil Pero esta vez sería la Brasil de Neymar Esto en un partidazo de infarto Un encuentro lleno de ataques y contraataques Y sobre todo paradas del portero Claudio Bravo Quien verdaderamente estaba Bravo Un partidazo donde también los palos Se robarían el show más de una vez El encuentro se fue 1 a 1 a los penales Alexis Sánchez y Pinilla fallarían Claudio Bravo le pararía un balinazo a Hulk Y William de Brasil fallaría también En el desempate Gonzalo Jara La estrelló al re bendito palo por Dios Adiós mundial Chile estuvo a solo centímetros De haber eliminado a Brasil en su propia casa Lágrimas Si claro que habían lágrimas Pero al mismo tiempo eran lágrimas de orgullo Todo por haber llegado tan lejos Como lo dije el prime de aquella generación dorada Estaba llegando a su pick Y esto lo vimos en la Copa América De aquel 2015 y 2016 Claudio Bravo sería el portero verdugo Que haría llorar a Messi sin clemencia Durante dos copas seguidas En la final del 2015 taparía un cabezazo de gol A quemarropa del Kun Agüero Era casi un gol cantado Tras el empate 0 a 0 en la tanda de penales Le taparía un balonazo a Ever Vanega Para que luego el niño maravilla Sellase el triunfo de la roja Para el 2016 la Comebol se inventaría La Copa América Centenaria Ahora esta era dorada Oportunidad creada para que la Argentina de Leo Lo intentara otra vez Messi diría me sirve Voy a intentarlo de nuevo Pero los chilenos reafirmarían Quienes eran los verdaderos campeones de América La Copa parecía un claro déjà vu Casi tal cual como la del 2015 Final Argentina vs Chile Donde también Bravo salvaría un cabezazo del Kun Al ángulo al minuto 100 de los tiempos extras El partido 0 a 0 a penales donde Messi fallaría el suyo Y Bravo se la taparía a Lucas Viglia Dándole la segunda Copa América Chile Y convirtiéndose en el porterazo del año Con el guante dorado Historia, historia pura La que el capitán escribía Con la Barcelona de Luis Enrique Claudio Bravo era el portero consolidado en la liga Estableció un récord de 630 minutos Con el arco a 0 Estaba siendo el digno sucesor de Víctor Valdés Bajo los tres palos Todo indicaba que sería el guardameta absoluto En esta última era que el Barcelona tuvo Pero la llegada de Marc Andrés Ter Stegen Incomodaría la continuidad del chileno El Barça en medio del apuro Se dio cuenta que un joven y desconocido Ter Stegen Poseía habilidades similares a las del ya consagrado Manuel Neuer Parecían hermanos Por ello se apresuraron en ficharlo antes de que se hiciera más conocido Soberbiamente Ter Stegen firmaría con la única condición de que por lo menos fuese el portero titular de la Champions Dejando fuera al icónico chileno de la competencia más valiosa de Europa Sin embargo Bravo quedaría como titular de la liga Cosa que le resultó bien alzando dos ligas españolas en las tres temporadas que estuvo A pesar de que también quería ser titular en la Champions Claudio Bravo estaba satisfecho con la huella que estaba dejando en aquella Barcelona de la MSN Pero tres años después para el 2017 El soberbio de Ter Stegen decide darle un golpe a la mesa Le dio un ultimátum a la dirigencia del club Ya no solo quería ser portero de Champions Sino de todas las competiciones En pocas palabras le diría a la dirigencia lo siguiente O sientan o despiden a Claudio Bravo Ustedes ven Pero de ahora en adelante Yo voy a ser el único portero en todas las competiciones del Barça De lo contrario escucharé ofertas de otros clubes Para ese entonces Ter Stegen estaba en su pleno prime Se aprovechó de esto Claudio Bravo ya tenía casi 35 años Al Barça no le quedó elección Y tuvieron que vendérselo al Manchester City En contra de su voluntad tuvo que decirle adiós al Barcelona Y lo peor no termina aquí Claudio Bravo venía de conquistar otra hazaña con la Roja Chilena Quedaron como subcampeones en la Copa Confederaciones del 2017 Chile hizo llorar a la Portugal de Cristiano hasta la tanda de penales Las paradas de Bravo llevaron a la Roja a la final contra la mismísima Alemania Cayeron un a cero Pero de igual forma quedaron muy bien parados ante el mundo Hasta aquí todo bien, todo muy bonito Lo que no se pudo entender más adelante es que como una Chile tan pero tan poderosa No haya tenido los puntos suficientes para clasificarse al mundial del 2018 No tenía sentido La generación dorada se empezaba a desvanecer Luego ante la prensa se llegaba a dar a conocer Ciertos roces y enfrentamientos personales entre los mismos jugadores Claudio Bravo y Arturo Vidal ya no se podían ni ver El portero criticaba a los jugadores altivos que se iban de fiestas y llegaban vueltos Nada así, cansados y fatigados a los entrenamientos con la selección Pero bueno, triste final para una generación Que tuvo para llegar más lejos en un mundial Bueno, volviendo a Europa no todo estaba terminado para este porterazo Con el Manchester City de Guardiola también escribiría historia Claudio Bravo de ya 37 años sería el suplente de Ederson Pero de igual forma tendría participaciones en títulos como la Community Shield del 2018 La FA Cup del 2019 y la Copa de la Liga también en ese 2019 Bravo aún tenía talento bestial para dar en el fútbol de élite Aún así Guardiola no se atrevería a sentar a Ederson por él En ese momento España llamaría nuevamente por Bravo y se iría al Betis La que sería su última gran casa No sería el Real Madrid ni tampoco el Barcelona No, escuchen Sería el Betis de la mano de Claudio Bravo Quienes cosecharían la Copa del Rey del año 2022 Su última gran hazaña A pesar de pasar por diversos clubes Claudio siempre dejó alguna huella donde sea que estuviese El tiempo transcurría Y ahora en este 2024 Un Claudio Bravo de 41 años Y ya con canas en su cabello Decide colgar sus guantes dignamente Anunciando su retiro a través de las redes sociales Hola a todos Por medio de este video me encantaría comentarles que voy a dejar el fútbol profesional Creo que he tomado una decisión acertada Una decisión meditada Una decisión también muy conversada a nivel familiar Y con mi entorno más cercano Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida Es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida Y otra etapa también familiar Que seguramente será igual de exitosa como esta etapa Que nos logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido Y si hermanos esta ha sido la historia del capitán Que llevó a Chile a lo más alto de América Y más de una vez Un porterazo que a pesar de sufrir varios traspiés Siempre supo cómo engrandecerse Inició con mucha timidez Para luego convertirse en el capitán de aquella roja inolvidable Simplemente gracias por tanto Esta ha sido la historia de Claudio Bravo Gracias por ver el video